Bueno, antes de comenzar el video de hoy quiero mostrarles el equipo que llegué para el Super Battle Royale de Remus Gods y para romper un World Record. Básicamente lo que les voy a mostrar un poco es cuál es la estrategia de este equipo a llevar. Obviamente de líder skill vamos a estar llevando a Bills, tanto como líder propio como líder de amigo. La razón principal de esto es de que Bills se estaquea su ataque con cada super lanzada. Yo tengo el 55%, por lo tanto solo va a tener 10% de chance de un ataque adicional y de eso es 5% de chance de super ataque, aún así suma. Pero es una unidad que tiene mucho más ataque que lo que tiene Zamas, que es el otro líder de Remus Gods por default. También va a poder lanzar más daño luego de recibir un super ataque. Y si bien nunca lo vamos a tener en un slot principal de rotación, siempre va a estar de explotante. Es una buena unidad para tener en cuenta en cuanto a lo que es nivel defensivo. No reduce daño, pero tiene una muy alta defensa. Es la unidad más importante del equipo, una unidad que no necesita presentación. Vegito Blue Fit y un Extreme Set Awakens, ya todos lo conocen. Es un monstruo. Hace Billy Race de ataque y defensa por un turno con su super ataque. Y lo que tiene de zapado esta unidad es de que va a tener grandes chances de lanzar hasta 2 ataques adicionales. Después tienen chance media de convertirse en super ataques. Y eso se estaquea por cada ataque que lanzamos y por cada counter que lanzamos. Esta unidad hace counter de que todos los ataques normales reduce 40% del daño de ataques normales. Lo cual es fundamental. Principalmente porque va a estar limpiando unidades a diestra y siniestra. Y lo más importante y el combo ideal para poder nukear con esta unidad realmente, pese a que no es un nuker, es usar ítems que suban ataque y defensa 5% por orles de color. O sea, usar a Chilai, a Lemo. Usar ese tipo de ítems nos van a estar sumando un montón. Va a subirle bocha de daño. Encima con el Red Dead va a ser incluso más daño porque va a ser 50% de ataque y defensa por ese turno. Y después vienen los counters. O sea, va a ser incluso más daño. Es puro daño esta unidad, ¿sí? O sea, a nivel defensa no es lo ideal porque por más que reduzca 40% de ataques normales, si nos comemos un superataque casi que perdemos. Nos van a hacer muchísimo daño porque no tiene defensa, tiene ataque y defensa 40% de base, lo cual es muy pero muy bajo. No hay evento hoy en día el cual con 40% de ataque y defensa podamos sobrevivir. Por lo tanto, lo único que tenemos es la reducción de daño de ataques normales que sí suma un montón y sí nos va a estar protegiendo. Pero si nos lanzan un superataque casi que perdemos. El chiste de esta unidad es poner un slot número 1, recibir todos los ataques del equipo contrario, hacer counter absolutamente todo y por supuesto estar lanzando superataques. Si hacemos los counters después de lanzar nuestros superataques va a ser muchísimo más daño porque ya vamos a tener el Glyle y el Red de ataque por ese turno. Entonces si lanzamos 2 superataques o 3 superataques, 50% más 50% más 50% y todos sus counters van a tener esos beneficios. Lo ideal de esta unidad, aún así por más de que los ataques adicionales se stackeen, es subirle crítico. En mi caso lo tengo con level 22 de crítico, lo cual significa que tiene 44% de chance de hacer crítico con cada ataque, counter, superataque, lo que quieran. Es un monstruo. Lo tengo obviamente maxeado en todo, menos en Rainbow, me falta un duplicado para hacerlo Rainbow. Pero aún así es una bestia total y bueno, lógicamente es el Damage Hill en el equipo. Por desgracia solamente podemos llevar uno por equipo, por lo tanto va a ser solamente una rotación y la siguiente rotación va a ser con otras unidades. La unidad que va a estar en rotación con Vegito Blue va a ser Goku Blue Agilidad. Esta unidad se volvió una bestia total en la versión global y obviamente en la japonesa hace rato con su Extreme Z Awaken, el cual fue hace muy poco. Lo que tiene es que una vez que tiene su Extreme Z Awaken hecho, se vuelve un support de la categoría de Realms Hots. Si todas las unidades en el turno atacante son de la categoría de Realms Hots, les va a estar subiendo ataque a 20% y chance de crítica al hit 7%. Y asimismo se va a subir ataque y defensa a 59% por encima de lo que ya tiene de base, que es ataque y defensa más 100% cuando lanza un superataque. Lógicamente como su ataque y defensa 100% solo es después de su superataque, nunca lo vamos a querer tener en el primer slot, siempre lo vamos a querer tener en el segundo. O sea que no reciba ataques antes de lanzar su superataque. Pero sigue siendo una unidad que tiene un optimal de aproximadamente 3 millones, 4 millones, a veces más. No tengo Rainbow, no lo tengo con Orbes, no lo tengo con los links leveleados, pero aún así sigue demostrando que es un monstruo. Lógicamente si le pueden subir los links y le ponen skill orbs va a ser incluso más bestia. Pero bueno, una unidad que agrega chances de crítico suma un montón, principalmente porque 7% de crítica al chance suma bastante, en especial para una unidad como Vegito Blue, el cual va a estar haciendo counters. Y queremos que todos esos counters sean ataques críticos. Segundo Dama Giller, otra persona que no necesita presentación, Ginen Full Power LR. Esta unidad lo que tiene de por sí es ataque y defensa 200%. Es todo lo que necesita, o sea, creo que no hace falta decir mucho más. Una pasiva de ataque y defensa 200% indiscutida, sin ningún tipo de restricción, es una bestialidad. Sobre todo porque estamos hablando de una unidad LR con stats de LR. En mi caso lo tengo con dos duplicados. En el momento en el que hice la run, que van a ver hoy, estaba solamente con un duplicado, por lo tanto su ataque adicional era mucho más bajo. Hoy en día el level 23 de adicional significa 46% de chance de ataques adicionales. Es una locura. Otra cosa a tener en cuenta es que si el enemigo que estamos atacando tiene su ataque bajo o su defensa baja, va a ser un ataque super efectivo. Y en el caso de que el enemigo esté stuneado, va a estar haciendo un critical hit. Esto es excelente y por lo tanto nos va a convenir siempre subirle lo que es ataques adicionales a Jiren. Porque las chances de que sea un super efectivo o un ataque crítico va a estar casi asegurado, principalmente con el partner que lleva en rotación. Y por supuesto vamos a hablar de ese partner, Gold Topo. Esta bestia, después de su extreme Z Awakens, se vuelve incluso mejor. Le baja la defensa a todos los enemigos en un 70%. Que si bien en líneas generales bajar la defensa es una de las peores habilidades que uno puede tener en un super ataque. Lo que tiene de bueno esto es que está en la pasiva. Y por más que no haga nada en líneas generales a bajar la defensa, porque los enemigos van a tener reducción de daño. Lo que tiene de útil es que esto ya activa la pasiva de Jiren para que sus ataques sean super efectivos contra todos los tipos. Eso significa que Topo en rotación con Jiren en un super battle road hace que Jiren pegue siempre super efectivo. Además tiene de base ataque y defensa más 70%. Es un excelente support de aquí más uno, ataque y defensa más 40% de los aliados. Lo cual a Jiren le va a venir fantástico. Y en el caso de que tengamos 70% de HP o menos, va a reducir daño. Lo cual no está mal, pero no es la prioridad de la unidad. Por supuesto, todos los links en level 10 para que se linkee excelentemente con Jiren. Y él también puede estar haciendo un poco de daño para aportar al equipo. No es un damage dealer, pero es un excelente support. Y es básicamente la mejor unidad que le puedes poner a Jiren al lado para poder explotarlo al máximo. Último y no menos importante, support flotante a Supreme Kai del oeste. Un excelente support de Realmos Ghost, ataque y defensa más 40% y chance de critical hit 10%. Nos va a servir a cualquier unidad. Quizá el único que no le sirve o no saca mucho beneficio de esto es Jiren porque el critical chance lógicamente no lo necesita. Teniendo a Topo al lado. Pero de vuelta, ataque y defensa más 40%, una monstruosidad. Nos va a subir un montón. Y bueno, realmente es una unidad que si bien no hace daño, tenerla de flotante y saber que no suma ese daño a las unidades que sí pegan, no va a sumar. Si la tienen, llévenla en el equipo porque realmente les hace la diferencia en cuanto a daño. Y va a hacer que el evento lo puedan ganar en un abrir y cerrar de ojo. Realmos Ghost Super Battle Road. Este evento ya lo había ganado hace un poco más de un mes. Rompió un récord mundial de 7 minutos con 21 segundos. Ese fue mi récord personal. Pero en estas últimas semanas, un nuevo récord mundial de 6 minutos con 49 segundos. Así que voy a destruir ese récord acá mismo, con la ayuda del equipo que llevé de Realmos Ghosts. Y recuperar mi título como campeón mundial legítimo de Super Battle Road, Realmos Ghosts, al menos por el futuro cercano. La primera rotación que nos salió en este equipo no fue la ideal realmente. Nos salió Bellito acompañado con los dos support, lo cual es fantástico. Pero en ningún caso fue Kuglu, el cual es el mejor linking partner de Bellito. No obstante, vamos a tener un 80% de ataque y defensa, lo cual es genial a nivel support para Bellito. Y para asegurarnos de que no nos tiren superataques, vamos a estar usando a Uranay Baba. Ahora como vemos, arranca con los counters. Counters que pegan crítico, que pegan más de un millón. Le sacamos más de la mitad de la vida. 3.8 millones, primer superataque. Ya limpiamos a Evilman. Empieza a tirar ataques adicionales. También, bueno, no saca demasiado si no tira crítico. Pero sigue siendo daño. 4 millones. Ok, tranqui. Vamos a bajar a Mr. Satan y en el counter. Un millón en el counter. Chao Mr. Satan. Otro counter por acá. Otro millón de counter. No creo que podamos ganar en este turno, pero sí vamos a dejarlos tecleando. Estoy bastante seguro de que los vamos a dejar probablemente en unas condiciones críticas. Tomo puede que termine con este muchacho. 2 millones. Ok. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que este Super Atle Road, pese a que en este momento no parece, porque las unidades que llevo están stackeadas, son Rainbow, tienen los links al level 10. Es un evento difícil. Las unidades con las que peleamos pegan mucho. O sea, realmente hacen mucho daño. Hay una cosa que hay que tener en cuenta que pasa en todos los Super Atle Roads. En general pasa en el juego. Cuanto mejor es la categoría, más difícil es el evento. O sea, la manera que tienen de balancear una categoría tan stackeada como Realm of Gods, que está llena de unidades buenas, hasta los support son excelentes, es que las unidades enemigas nos hagan mucho, pero mucho daño. Y eso lógicamente es en detrimento. Acá obviamente la rotación no nos acompañó. Teníamos a los dos builds. Uno tuvo que quedar en rotación principal. No tenemos suporte acompañando a Jiren. Aún así, si Jiren pega una adicional, nos va a terminar limpiando. Bien, ok. Primero adicional. Ya creo que después con el Super Ataque de Bills vamos a estar ganando la pelea acá. Ya la siguiente rotación va a ser un poquito mejor. Bien, 1.6 millones. No está mal. Mi builds tiene los links al taco. Lo que no tiene es dupes. Pero aún así, alcanzó para limpiarla. Perfecto. Vamos a hacer la siguiente pelea. De vuelta. 6 minutos, 49 segundos. Bajó una buena cantidad. Bajó unos 30 segundos. Un poquito más de 30 segundos de mi récord. No obstante, una de las cosas que no tenía el récord actual es unidad de support que acompañen para hacer daño. Y en rotaciones así, donde tenés un support como Goku. Que no solo le da, porque darle 20% de ataque no es nada por lo cual nos tengamos que levantar a la cama. Realmente no es una locura. Pero le da el 20% más todos los links de Super Saiyan Blue y de bots. Más en las chances de crítico. Y obviamente, el support que tengamos de flotante. En este caso, tuvimos la suerte de tener a Supreme Kai. Lo cual va a hacer que hagamos mucho más daño. Y bueno, acá, este quizás es el único problema. La cantidad de superataques que nos podemos comer y que no podamos hacer counter de superataques. Por supuesto, lo que sí les pegamos, vamos a estar limpiándolos. 5.9 millones. Y es su segundo adicional. Limpiamos otra unidad. Y otra, y otra. Y en el counter, no sé si lo mata 1.4 millones. Sí, ok. Bien, bueno. Si a alguna persona le queda alguna duda de que Vegito Blue Phi es quizás top 10 de las UR del fuego hasta hoy en día. Le aconsejo de que vea este video y le aconsejo de que vea el daño que puede hacer esta unidad. Hay una cosa que tiene en contra, lógicamente. No tiene defensa, no es un support. En eventos largos, no tiene las ventajas que tiene acá. Pero con los sistemas adecuados, la unidad realmente se luce. Y en lo que son speedruns, las tier lists son completamente distintas. O sea, acá unidades como Jiren, unidades como, bueno, de vuelta a Vegito Blue Phi, se luce realmente porque limpian enemigos a diestra y siniestra muy, pero muy rápido. Y lo que queremos para una speedrun, lógicamente, es una unidad que haga un montón de superataques o que haga counters o que gane la pelea literalmente en un turno. Acá vamos a gastar todos los sistemas que tenemos. Una naiva de vuelta para que no nos tiren superataques. Esto es muy importante. O sea, si nos tiran superataques, no solamente corremos el riesgo de perder, sino que Vegito pierde sus counters. Y bueno, lógicamente ahí es donde pierde su gracia. Lamentablemente la rotación no es la ideal porque, bueno, Bills no nos está aportando nada a nivel support. Pero va a ser un damage dealer que va a poder acompañar al equipo. La siguiente rotación ya con Jiren y Toppo y la Wii Supreme Kai, si no me equivoco, va a estar mucho mejor posicionado como para ganar. 4.2 millones. Tranqui 120. Ok, adicional. Si metemos otro super, nice, 4.4. Vamos a buen tiempo, son unos 5 minutos que pasaron. 1.1, chao, nos vimos en Disney. Eso también, con todos los críticos no importa contra qué estemos peleando, si es STR o no. Lo vamos a limpiar igual. De vuelta, el único riesgo es la defensa. La defensa de Vegito no es la ideal, siempre y cuando nos peguen ataques super, ¿no? 3.7 millones y una adicional, nice, nada mal. Lástima que le pegamos a Contratipo, pero bueno, fue crítico, así que igual sumaba. No sé si podemos bajar a Chaos en este turno con Bills. Creería que no. 2 millones. Si le pegamos crítico, no, no va a pegar crítico. Va, salvo que el buff de Goku... Ah, no lo mató. Quedó nada, ok. Bien, se tendría que terminar acá. Vamos a tarjetar a Krillin con Jiren. Y que Topo se encargue de ganar la pelea contra Chaos. De vuelta, los supports. Acá le están dando 80% de ataque y defensa a Jiren. 7.6 millones. Obviamente tiene todos los links activados, son todos links al level 10. Jiren está con un dupe, por lo tanto es mucho más daño. Un ataque adicional. Nice. Y mejor que no haya sido Super Ataque porque no perdemos tiempo con animaciones. Y nos vimos en Disney. Vamos a ver los números. Nice. 5 minutos, 57 segundos. Y vamos a recuperarlo. Nunca, nunca duden en mí. Nuevo récord mundial. Volvemos a ser campeones mundiales de Super Battle Road, Realms Gods. Espero les haya gustado el video. Como siempre, un like, una suscripción, un comentario. Me subo un montón. Y nos estamos viendo la próxima. ¡Jane!